Muchas gracias, muy buenas tardes. Efectivamente me siento como en casa. Me siento muy contento de estar con ustedes, de reencontrarme con ustedes. Participé en mi primera convención bancaria en 1999. Busqué la fotografía y me permite hoy acreditar que ciertamente no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después. Lo digo naturalmente por Vicente Corta, que hay esta foto. Yo me veo exactamente igual que hace 20 años. Me mandaron cinco preguntas e hice un esfuerzo por contestarlas para que conocieran ustedes mi visión. Visión que además hemos venido construyendo juntos desde hace 20 años. Hago solamente un paréntesis antes de empezar. Esa convención, la de 1999, fue la primera que se dio después de que se aprobó una ley que permitió la participación extranjera en la banca mexicana. Cuando uno piensa lo que ha cambiado el sistema financiero en estos 20 años, hubiera sido prácticamente imposible de imaginar. En esa convención se anunciaba que Bancomer iba a comprar BBVA. Al poco tiempo se anunció que Santander iba a comprar a ser fin. Y si revisamos cómo es el sistema financiero hoy, no lo hubiéramos podido reconocer respecto de los temas que se discutían hace apenas 20 años. Y yo he sido un privilegiado de formar parte de esa transformación y de haber en ello hecho equipo con muchos de los que están aquí hoy y se los agradezco. La siguiente. La siguiente. Se dice mucho en la siguiente que es importante el Estado de Derecho. Y se dice mucho que es importante la certidumbre. No hay manera de que uno niegue las raíces hacendales. Y no hay manera de que uno haga presentaciones muy distintas. Revisé ayer la de Pepe Toño, que fue espléndida. Me di cuenta que venía el mismo gusano en su presentación que en la mía. Debo, en mi defensa, decir que yo sé el gusano primero. Y por eso me siento legitimado de volverlo a ser. Primer elemento que se planteaba en las preguntas. ¿Qué esperamos de la política económica? Hace un año, justamente en este foro, había grandes dudas de qué iba a pasar con la economía en México. Hace un año, tres calificadoras nos tenían en perspectiva negativa. No se esperaba que fuéramos capaces de alcanzar un superávit. Se pensaba que la deuda como porcentaje del PIB iba a seguir cayendo y que íbamos a crecer bastante menos de lo que tenía el paquete económico. Un año después, hoy podemos dar cuenta de que se alcanzó el superávit, de que bajó la deuda, de que nos subieron la calificación y de que crecimos 50% más de lo que entonces se pensaba. ¿Qué tendríamos que comprometer hacia adelante y por qué tendríamos que hacerlo? En medio tenemos un entorno de gran incertidumbre y tenemos la necesidad, en consecuencia, de recuperar el espacio fiscal. ¿Qué debíamos esperar hacia adelante en materia de balance primario? Dijimos que lo íbamos a alcanzar. Alcanzamos el balance primario y vamos por delante los países del G20 y los latinoamericanos en recuperar espacio fiscal y hay que hacerlo porque podíamos enfrentar turbulencias hacia adelante. Lo mismo es cierto en materia de la deuda como porcentaje del PIB. Dijimos que lo íbamos a reducir. Por primera vez en una década se logró y debiéramos de perseverar en esa ruta. No es difícil que enfrentemos un entorno en donde las tasas de interés de los países emergentes vuelvan a subir. Y eso nos planteará retos de estabilidad y nos obligará a tener espacio fiscal y colchones para poderlos enfrentar. Y enfrentarnos de forma tal que podamos seguir creciendo. Ahí se ven 32 trimestres de crecimiento positivo. Y debemos de aspirar a mantenerlo, a incrementarlo y que el crecimiento siga siendo robusto, balanceado y incluyente. La que sigue. ¿Qué quiere decir y por qué es importante el Estado de Derecho? El mundo en 1910, México arriba de Venezuela, en términos generales, baja esperanza de vida y poco nivel de ingreso. Y podemos ver cómo vamos evolucionando. Ahí se ve la Primera Guerra Mundial, se ve la crisis del 29, se ve la Segunda Guerra Mundial y se empieza a ver en México los efectos del desarrollo estabilizador. Ahí se ve China, India, se ve cómo nos empiezan a alcanzar, la crisis de 82, la crisis del 95, la recesión del 2000, la crisis del 2008 y ahí estamos hoy parados. Y lo que vemos es una enorme dispersión en términos de esperanza de vida y de PIB per cápita. Y lo que vemos es que hay una correlación entre esa dispersión y el Estado de Derecho. Los países que tienen un mejor índice de Estado de Derecho tienen más esperanza de vida y mayores ingresos. Los que tienen menos índice de Estado de Derecho tienen menor esperanza de vida y menores ingresos. Si México quiere consolidar su crecimiento, tiene que mejorar su índice de Estado de Derecho. Pero, ¿qué quiere decir y por qué importa? Y podemos encontrar cuatro ejemplos. Cuatro ejemplos de países que tenían en común todo. Historia, tradición, ubicación geográfica, recursos naturales y que, sin embargo, han tenido un desempeño muy distinto. Corea del Norte y Corea del Sur. La misma península, la misma historia, la misma genética, diez años menos de esperanza de vida en Corea del Norte y órdenes de magnitud menos incluso en medida y talla. Vietnam del Sur y Vietnam del Norte. Mientras estuvieron separados, Vietnam del Sur crecía al doble de lo que crecía Vietnam del Norte. Alemania Oriental y Alemania Occidental. Uno podría haber asumido que Alemania Oriental tenía mejores condiciones, más educación y más salud. Y, sin embargo, después de la caída del Muro de Berlín, Alemania Oriental incrementó en tan solo seis años el 83% de sus niveles salariales. Finalmente, la zona bolivariana. Compartíamos los mismos libertadores, la misma historia, las mismas ambiciones. Y, sin embargo, si nos comparamos con 1977, hoy Venezuela tiene 20% menos ingreso per cápita que el que tenía entonces. Panamá, 200% más. La región y México, 65% más. Estos cuatro ejemplos ilustran que países que eran iguales en todo, menos en su Estado de Derecho, tuvieron resultados de crecimiento muy diferente. ¿Qué quiere decir Estado de Derecho en México? Quiere decir, sí, y habremos de abundarlo, seguridad y corrupción. Pero, ¿qué quiere decir que construyamos un país que tenga un gobierno a la medida de cada quien y en donde podamos ejercer a plenitud nuestros derechos? ¿Cuáles? Sí, seguridad, sí, corrupción, habremos de tocarlo, pero la Constitución consagra varios derechos más. Y debiera uno, en consecuencia, de poderla cargar en el teléfono. Si además lleva uno la foto de Juana, todavía mejor. Y en el teléfono consultar cada uno de los derechos para ver a nivel del ciudadano qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos un derecho, por ejemplo, educación preescolar, primaria y secundaria. Y para el 2022 tenemos que terminar la preparatoria. ¿Qué tenemos que hacer para que ese derecho se ejerza? La mayor parte de quienes no acceden a educación preescolar tenían a la mano guarderías y estancias, no instalaciones de preescolar. Había que convertir a la guardería y a la estancia para que además de cuidado y alimentación dieran educación. ¿Qué otros derechos vienen consagrados en la Constitución que implicaría un ejercicio similar? Sorprendente, pero importante, y nos regresa la primera pregunta, hay la obligación constitucional de velar por la estabilidad en las finanzas públicas y del sistema financiero. Estado de Derecho en consecuencia implica un manejo de finanzas públicas responsable que permita condiciones de crecimiento. No queremos estabilidad por sí mismo, la queremos porque la estabilidad nos da confianza, la confianza trae inversión, la inversión trae empleo y el empleo nos ayuda a combatir la pobreza. ¿Qué otro elemento es central en el Estado de Derecho? Dice Juana que voy muy bien y tiene razón. Siempre hay que atender a lo que dice Juana. Por cierto, Juana me acompañaba a muy poquitos eventos, pero por 20 años me ha acompañado a la Convención Bancaria y se lo agradezco. Estado de Derecho implica sin ninguna ambigüedad, sin implicación y mejora en los trámites. Es también una obligación constitucional. Y hoy, cuando revisamos un gobierno a la medida de cada quien, eso quiere decir para la pequeña y la mediana empresa un entorno de menos regulación, un entorno que les permita florecer, un entorno que les permita tener menos contacto con un burócrata, un entorno que les dé mayores espacios de libertad. Estado de Derecho en México implica todo eso. Sí seguridad, sí corrupción, pero también educación, vivienda, estabilidad y un entorno de mucha menos regulación para que puedan crecer de mejor manera. Tiene razón Juana otra vez. Lo exiguen. Contratos. A la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Relaciones y al presidente le toca cuidar buen hombre y buen crédito. Buen hombre y buen crédito pasa porque se tenga certeza en México. Y ahí encontramos contrastes importantes entre las tres alternativas que van ustedes a escuchar hoy. En los elementos centrales en la pregunta que nos hicieron hay tres visiones diferentes. En materia, por ejemplo, de la reforma energética hay quien plantea echarla para atrás. Hay quien no sabemos qué plantea porque la mitad de la coalición está a favor y la otra mitad está en contra. Y nosotros pensamos que esa reforma le va a cambiar el rostro al país. Hay quien piensa que hay que echar para atrás el aeropuerto. En el otro caso no sabemos porque uno está en favor y otro está en contra y hay quienes pensamos que el aeropuerto es fundamental para la competitividad del país y la reconversión del vejo aeropuerto para la reinvención de la ciudad. En materia presupuestal hay quien plantea una política de gastos que no se colige con la realidad presupuestal. Y hay quien plantea una reforma fiscal más progresiva en la mitad de la alianza y menos progresiva en el otro. Y hay en cambio que frente a ustedes compromete finanzas públicas sanas y responsables. En materia educativa hay quien plantea echar la reforma para atrás. Hay quien no sabemos que plantea porque la mitad de la coalición está a favor y la mitad está en contra y hay quien plantea que hay que apostarle a que México en ese tenor siga siendo una potencia la que sigue. ¿Qué tendríamos que hacer en materia de seguridad? Claramente es un tema que no hemos resuelto bien y tenemos algunos elementos que nos orientan hacia dónde debíamos dirigir nuestros esfuerzos. 1997 en diferente intensidad de azul la violencia la cantidad de armas producidas en Estados Unidos. Ahí vamos viendo cómo evoluciona. Tenemos un buen arranque de siglo. La seguridad a partir del 2008 empieza a deteriorarse y vemos una correlación muy importante entre violencia y disponibilidad de armas. Esa es la violencia en el 2011 concentrada sobre todo en el norte y con un reto muy importante en Guerrero hacia adelante. Una muy buena recuperación hasta el 15 y de nuevo un reclusecimiento de la violencia del 17. Llama la atención de esta gráfica dos cosas. De nuevo con la correlación con la accesibilidad de armas pero una violencia que migra del norte hacia el sur y hacia el pacífico. Hay que entender ese fenómeno en términos de comprender cómo cambiaron los elementos que causalmente le dan origen a la seguridad pero hay que hacernos cargo de que una constante es la disponibilidad de armas en manos de la delincuencia y eso sugiere cuatro pilares. Un primer pilar necesitamos una política de armas. Se calcula que en México tenemos entre 500 mil y 1.5 millones de armas en manos de la delincuencia organizada. Lo pongo en perspectiva. El gobierno el ejército guatemalteco tiene 150 mil armas y el canadiense 1.7 millones de armas. Eso nos ubica en términos del tamaño del reto y la necesidad de actualizar nuestra visión alrededor de las armas. Los ingresos que están en manos de los carteles y la imposibilidad de que se los quitemos si no cambiamos nuestra ley de excesión de dominios. La importancia de la policía en donde tenemos la mitad de los que necesitamos y ganan menos de lo que tenían que ganar para que en ella encontraran espacio para satisfacer su vocación. Es un tema muy importante y en el que reparamos poco. tenemos que cambiar la forma como enfrentamos los delitos y como los dividimos entre el fuero federal y el fuero común. Pongo dos ejemplos. El segundo estado en el país en donde hay más extorsión es Nuevo León. La extorsión no está definida como delito en Nuevo León. En los dos estados que lo rodean, sí. Si vemos otro ejemplo en el caso del occidente, robo a casas habitación, Jalisco, Nayarit y Zacatecas, en donde el castigo es menor es en Jalisco. En donde la incidencia de robo es mayor es en Jalisco. Eso quiere decir que policías, armas y dinero importan, pero que el marco institucional y la forma como definimos cada uno de los crímenes y su castigo importa también. Si los definimos de la misma forma los vamos a investigar de la misma manera y si los investigamos de la misma manera vamos a poder homologar la gestión de los ministerios públicos y si hacemos las cuatro cosas vamos a mejorar sustancialmente el impacto de seguridad en el país. Zac sigue. Se dice mucho que no podemos contra la corrupción. No basta la voluntad política. Hay que hacernos cargo de que tenemos que cambiar también nuestro marco institucional y podemos encontrar en el mundo ejemplos que han sido exitosos. Ejemplos de países que partieron con retos mucho mayores que el nuestro y que mejoraron su entorno para hacerse cargo el problema. Ahí está Singapur, Hong Kong, Italia, México y Somalia. Singapur y Hong Kong tenían problemas brutales de corrupción e Italia los tenía de un gobierno infiltrado incluso por la delincuencia organizada. ¿Qué hicieron estos cuatro países? Primero, cambiaron la norma para hacer más fácil recuperar lo robado. Segundo, y absolutamente central, le dieron autonomía a los ministerios públicos. Esto es lo que está al centro del debate. Si nosotros escuchamos aquí un candidato que dice yo voy a meter a fulano o a sultano a la cárcel, no entiende el Estado de Derecho. Lo que México necesita es un presidente que reconozca que el ministerio público está por arriba de él, que el ministerio público lo puede llamar a cuentas y que el presidente en consecuencia está sujeto a su imperio, no el ministerio público al imperio del presidente. Necesitamos cortarle el cordón umbilical al ejecutivo del ministerio público y necesitamos un presidente que esté dispuesto a reconocer de entrada que se va a sujetar a su arbitro, que se va a sujetar a la competencia del ministerio público para que él mismo pueda ser llamado a cuentas. Eso pasó en Hong Kong, eso pasó en Singapur, eso pasó en Italia, eso pasa en nuestros países vecinos y no hay ninguna razón para que no pueda pasar en México, excepto quien quiera todavía en lo político seguir teniendo el ministerio público a su disposición. Tenemos que tener una buena certificación de evolución patrimonial, no una revelación voluntaria del 3 del 3, una auditoría que nos asegure que nuestras manifestaciones externas de riqueza sean consistentes con la declaración patrimonial, consistentes con la declaración fiscal y consistentes con los registros públicos de la propiedad. Tenemos que tomarnos en serio el hecho de que los funcionarios públicos tenemos que vivir conforme a nuestros ingresos y que un tercero tiene que dictaminar que ese sea el caso y tenemos que tener penas más severas y las cuatro cosas están a nuestro alcance y lo podemos hacer. Pepe, el 95% de los compatriotas en algunas regiones del país tiene miedo de salir a la calle y el, digamos, promedio nacional es 75%. No podemos seguir viviendo así. Exactamente de acuerdo y me parece que cuando hablo de un Estado de Derecho el primer tema es el de salvaguardar la integridad de la persona, su integridad física y su integridad patrimonial y eso implica porque tengamos mejores instituciones. No hay manera de resolver esto con discursos. Hay que hacernos cargo de que algo no está funcionando. Parte, y yo lo asumo como autocrítica, todo el año pasado siendo secretario de Hacienda nos juntamos una vez a la semana con la PGR, con la bancaria, con la UIF, con el SAT para ver cómo podíamos desde Hacienda jugar un papel más relevante. Y una de las cosas que nos dimos cuenta y que empezamos a tratar de cambiar es que no teníamos una política de armas. Cuando preguntamos en aduanas cuál era el protocolo de armas no teníamos ninguno desarrollado. Eso quiere decir que nos preocupábamos más por lo que salía del país que por lo que entraba. Y cuando vemos el tema de la violencia todos los estudios serios apuntan a que las armas son un tema. La forma como se comercian las drogas y la forma como se comercian las armas es distinta. El comercio de drogas tiende a ser en camiones de carga y tenemos tecnología no intrusiva para supervisarlos. El comercio de armas tiende a hacerse en vehículos privados y no teníamos esa tecnología. Desarrollamos la tecnología y le pusimos un nombre al primer programa piloto en materia de armas absolutamente aspiracional. Se llamaba aduanas impenetrables. Si tenemos un millón y medio de armas en el país impenetrables, impenetrables, no queda muy claro lo que fueran, pero esa debía ser la ambición. Uno, dos. En México, la extinción de dominios es consecuencia de un proceso de responsabilidad penal. Eso quiere decir que para poder quitarle yo su patrimonio a la delincuencia organizada, tengo que acreditar de quién es. Tengo que acreditar que fue el resultado del delito que le estoy imputando y tengo que acreditar que él fue responsable de cometerlo. En todas partes del mundo, la extinción de dominios funciona al revés. Parto el proceso en dos y lo primero que hago es que el delincuente que no puede explicar el origen del recurso lo pierde. Después sigo el proceso de responsabilidad penal. El otro elemento central y no hay manera de darle la vuelta y debiéramos estar profundamente agradecidos con las Fuerzas Armadas que han venido jugando un papel complementario que no les corresponde y que nos han permitido y nos han dado tiempo para fortalecer la propia presencia policíaca, pero tenemos que hacerlo. Si no tenemos ni el número ni le dedicamos los recursos a la construcción de una policía que nos dé confianza, no va a haber manera que recuperemos seguridad. Pero el último punto que hacía yo es igualmente relevante. Si tenemos policías pero no pueden hablarse con el vecino, el problema que enfrenta el gobernador Astudillo es que si se comete el delito en Michoacán o se comete en el Estado de México o se comete en el Estado de Morelos por la posibilidad que la policía y el Ministerio Público en Guerrero le dé seguimiento es bajísima. De la misma manera, si se comete el delito en Guerrero, la posibilidad de que se le dé seguimiento en los Estados que son vecinos es bajísima y no por falta de voluntad porque no se definen los delitos igual. Si uno revisa la geografía de Guerrero, los mayores retos que enfrenta el Estado están en esas fronteras. Están en las fronteras con sus Estados vecinos y están en esas fronteras porque los delincuentes saben que si bien hay fronteras en la forma como definimos la ley, ellos pueden actuar impunemente a través de cualquiera de ellas. Si tenemos muy buenos policías pero no definimos extorsión en Nuevo León, no vamos a poder combatir la extorsión en Nuevo León. Si tenemos muy buenos policías pero castigamos el robo de automóvil diferente en cada uno de los distintos censados, no vamos a lograr, no importa cuántos recursos le metamos, ministerios públicos estandarizados que homologuen sus procedimientos de investigación. Ahora, esto se ha hecho en el mundo, sí, lo podemos hacer nosotros también y podemos dar resultados que mejoren la seguridad también, haciéndonos cargo de que lo que hemos hecho hasta ahorita por falta de darle al Estado y a los Estados esos instrumentos ha resultado insuficiente. Hay muchas funciones, somos una República Federal que han tendido a centralizarse, desde el pago a los maestros, el tema de la transparencia, por supuesto, el tema de la recaudación, decir, a ver, nosotros recaudamos y después nos replanteamos cómo se distribuyen las cargas entre los niveles de gobierno, pero si hay algo, Pepe, que ha hecho crisis es la seguridad pública, es decir, tú lo que no puedes es desde la presidencia de la República con 40 mil policías federales y el Ejército están enfrentando la grave crisis de seguridad que tiene el país. ¿Cómo incentiva? O sea, te planteo el tema federal en términos generales, ¿cómo se puede gobernar una federación moderna? Y en caso de que tú fueses presidente, ¿cómo incentivar? Para que los gobiernos locales tuvieran efectivamente capacidades institucionales. Yo creo que hay dos o tres elementos de los que vale la pena hacerse cargo. Seguimos definiendo el fuero federal y el fuero común como en la época de los bandidos del río frío. En esa época no había capacidad de moverse. En esa época la delincuencia era un fenómeno estrictamente local y absolutamente concentrado. No riñe el federalismo con definir algunos delitos de la misma forma. Ya avanzamos. tenemos un nuevo proceso, todo un nuevo sistema judicial, un nuevo sistema judicial acusatorio. Avanzamos también. Tenemos un solo código de procedimientos penales. Es sorprendente pensar que no es, sino hasta hace unos pocos años, que el procedimiento penal se homologó en el país. ¿Qué nos falta? Si tenemos un código de procedimientos penales homologado, nos falta, no en todos los delitos, pero en los ocho o diez delitos que están atrás de la inseguridad que hoy aflige al ciudadano que si nos pongamos de acuerdo. Y eso no atenta contra el federalismo. Eso abona en favor de un federalismo en donde tengamos capacidad funcional de cooperar. El federalismo predica sobre la base que operemos entre niveles de gobierno. Pero es muy difícil cooperar entre niveles de gobierno si no tenemos el mismo andamiaje y si no hablamos el mismo idioma delincuencial. No atenta contra nuestro esquema federal el que nos pongamos de acuerdo en los diez delitos que más nos preocupan. ¿Pero se debería centralizar eso? ¿El presidente debería tomar eso? El 92% de los delitos son del fuero común. La gran fuerza de reacción que tiene el Estado mexicano son policías estatales y municipales. Tú decías 40 mil policías federales, son más o menos 60 mil. Pero son solamente o más bien 60 mil federales contra casi 400 mil estatales y municipales. El grueso de la delincuencia y el grueso de la capacidad de respuesta está en estados y municipios. Ahora, ahí hay que dedicarle más recursos presupuestal, más capacitación, mejores sueldos, pero vuelvo a insistir, la forma como decidimos a quién le toca investigar el delito no debiera ser dónde se cometió, sino cómo se cometió. El robo de automóviles, si hoy salimos y alguien, aquí no pasaría. Ciertamente, todos los convencionistas van a encontrar sus vehículos cuando salgan. Pero si de repente aquí a tres o cuatro cuadras se roban tu vehículo y eso se agota como un fenómeno local, le toca al municipio o al estado. Pero si resulta que se lo roban en Guerrero para llevárselo a la Ciudad de México, que ahí lo deshuesan y lo convierten en autopartes y luego se las llevan a vender en Centroamérica, eso no fue un robo de vehículos. Eso fue una operación que implica a varios estados y que debiera, por la forma como se comete el delito, de incorporar una presencia federal. Nos iría mucho mejor en materia de seguridad si es la forma como se comete el delito la que determina a quién le toque investigarlo en vez del lugar en el que se comete el delito el que determina quién es competente para revisarlo. Te pregunto rápidamente, doctor, el tema del federalismo hay que repensarlo no solamente desde el ámbito de la seguridad pública, también habría que pensar en una nueva coordinación fiscal y yo no sé si las intribuciones de los gobernadores discutir nuevamente la constitución, tenemos un gobernador malito y otro peor, digo, los que han salido me refiero, entonces tú dices, bueno, ya es demasiado casualidad que haya tantos malos, está fallando el sistema. No más, sí hacer una reivindicación de nuestro gobernador en Guerrero, que nos sentimos muy contentos que nos reciba siempre eso ha estado hoy en Acapulco. por cierto, por cierto, y lo señalo, una constante que vimos en el mapa es el reto que tenemos en Guerrero y ese reto que tenemos en Guerrero exige mucha presencia, presencia continua, dar la cara, estar enfrente de los retos en un fenómeno que por mucho rebasa a Guerrero. Parte de lo que vimos en términos de la evolución de la delincuencia en México tiene que ver, entre otras, con el comercio de heroína y de metanfetaminas. Si nosotros dejamos a Guerrero solo, no hay manera de que resuelva el problema y eso vuelve a poner énfasis en que la cooperación es clave, pero para que la cooperación sea efectiva tenemos que tener un marco institucional que permita que hablemos el mismo idioma. En todas las preguntas sale la inquietud, no hay duda que eres un hombre honrado, que tienes una trayectoria que se puede exhibir a la opinión pública, pero no se puede decir lo mismo el partido que te postula. ¿Qué vas a hacer con esa relación? Ningún partido tiene el monopolio ni de la virtud ni de la falta de virtud y los que vamos a contener somos candidatos y el candidato que va a contener soy yo y en materia de trayectoria de vida sin ninguna ambigüedad soy quien con más calidad puede voltear a ver no solamente a la ciudadanía, a mi esposa y a mis hijos y decir que he sido honorable y vale mucho la pena aquí reivindicar a la política y reivindicar al servicio público. Yo haría solamente un ejercicio para efectos de validar mi punto. Si aquí levantan la mano quienes han sido servidores públicos no sean tímidos yo los conozco a casi todos yo metería la mano al fuego por prácticamente todos. Ese servicio público y la verdad es que después de ese aplauso ya no diría prácticamente yo metería las manos al fuego por todos. Ese servicio público es un servicio público honorable es un servicio público que además con sacrificio de patrimonio tiempo y familias le dedicó al país muchos años para que el país fuera mejor. Ese servicio público es el que nos pide a nosotros ser implacables en el combate a la corrupción. Ese servicio público es el que está en primer lugar ofendido, enojado, molesto por los servidores públicos corruptos que han manchado un ejercicio y una forma honesta de vivir. Ese servicio público es el primero que reclama, que me reclama y que me pide que el combate a la corrupción sea central en esa administración y ese servicio público puede dar fe de que en mi actuar no solamente ha sido regla sino que lo que aquí estoy planteando es lo que ellos mismos reclaman y piden. Un servicio público que esté o en el que nadie esté por arriba de la ley y la forma más gráfica de expresarlo es un servicio público que esté dispuesto a pararse aquí y decir yo no soy el que voy a meter a la cárcel sino más bien decir yo estoy dispuesto a que si fallo me metan a la cárcel a mí. El fiscal autónomo, a ver si te lo planteo bien. Yo no tengo la menor duda de que lo que dices es cierto, hay muchos servidores públicos aquí lo escuchamos que son un orgullo y que además uno se siente también orgulloso de conocerlos y de frecuentarlos. Pero tenemos un estado como insular en archipiélagos lo mismo sucede tú fuiste canciller de la república con el servicio exterior lo mismo sucede con las fuerzas armadas pero si vas y preguntas a los comandantes de la PGR te dirán no sé si estoy tan orgulloso o digamos tuvieses el mismo aplauso que en este caso la burocracia hacendaria, comercial claramente tiene y tiene ese reconocimiento social ¿cómo digamos pasar del archipiélago de la confianza por instituciones a un país que puede decir el servicio público en general es digno de confianza empezando Pepe por nuestras policías? Con esos cuatro elementos primero yo reivindico de nuevo a los policías se ponen en riesgo todos los días y reivindico a las fuerzas armadas sin cuyo compromiso valiente el reto de seguridad sería infinitamente superior pero los cuatro elementos son centrales e implican que acompañemos la voluntad de las modificaciones hoy el ciudadano está sujeto a ese escrutinio cuando cualquiera de ustedes presenta su declaración de impuesto sobre la renta el SAT revisa que ese impuesto sobre la renta declarado sea consistente con las manifestaciones externas de riqueza y si tienes un gasto mayor que tu ingreso el SAT con todo comedimiento con un trato excepcional te manda una carta generosa de mucha empatía y te dice oye compañero pues dices que ganas 20 y gastas 100 pues me debes los impuestos del 80 que no gastaste ahora si eso facultamos al SAT para hacer al ciudadano ¿por qué no se lo pedimos al político? con una ventaja a mí me lo han hecho 20 años y lo que han encontrado es que Juana que es la que maneja las finanzas públicas en el hogar con un control mucho más férreo que el que tenía Cordero en la Secretaría de Hacienda siempre se ha asegurado de que nuestro nivel de gasto sea menor a nuestro nivel de ingreso hay que tomarlo en serio uno, dos a quien no lo tome en serio hay que quitarle los bienes tres todos los servidores públicos tendrían que saber que ninguno está por arriba de la ley si hoy tenemos dudas pues tendríamos que quitarnos esos tres elementos son los institucionales en el caso de Hong Kong el lema de los bomberos en Hong Kong en los setentas era sin dinero no hay agua eso quería decir que si se te estaba incendiando la casa y llegaba el bombero le tenías que dar una lana para que prendiera la manguera y hoy en Hong Kong cualquier servidor público tendría mucho cuidado de estar involucrado en un proceso de corrupción lo mismo era cierto en Singapur Singapur no tenía estado de derecho cuando se separa de Malasia y hoy es un ejemplo ¿por qué no podríamos hacer nosotros lo mismo? es estrictamente un tema institucional ahora implica asumirlo como un tema institucional si nosotros pensamos que es un tema político si pensamos que es un tema de discurso si pensamos que es problema y atribución del presidente ya nos equivocamos tendríamos que estar ciertos de que el presidente en primer lugar tendría que someterse a ese marco de leyes y estar dispuesto a ser revisado auditado y en su caso procesado con un elemento yo hoy estoy en la Asociación de Bancos de México por 90 y quiero después de ser presidente regresar a la 96 y a la 97 por lo que estoy seguro que no voy a equivocar cuando vi el gusanito este fiscal que ha recaudado mejor estado me ponía nervioso porque los temas fiscales siempre a los contribuyentes nos resultan incómodos pero te pregunto ¿qué puede hacer nuestro país con el cambio fiscal que han hecho los vecinos? ¿tenemos espacio para cambiar? ¿debería haber desde tu punto de vista una reacción mucho más audaz por parte de México? el cambio en la situación fiscal en Estados Unidos se puede descomponer de dos maneras la reducción es del 35 al 21 más o menos del 35 al 29 es una reducción que se explica porque Estados Unidos va a incurrir en más deuda va a incurrir se calcula en más o menos 1.5 trillones de deuda adicionales cuando hablamos de la importancia de preservar nuestro espacio fiscal lo decíamos porque un país del tamaño de Estados Unidos incurriendo en ese nivel de deuda va a generar una brutal presión de tasas en el mundo y si además ese estímulo se traduce en Estados Unidos en presiones inflacionarias por las dos razones vamos a ver incrementos en las tasas el resto de la disminución del 29 más o menos al 21 se explica por una ampliación en la base una ampliación en la base que tiene tres elementos que la hacen preocupantes y que debíamos estudiarla con cuidado se eliminaron las deducciones de restaurantes se eliminaron las reducciones de gastos médicos se eliminó la posibilidad de actualizar la tarifa del impuesto sobre la renta por inflación se acotó la deducibilidad de intereses y se redujo la posibilidad de deducir los impuestos locales eso quiere decir que esa ampliación de la base tiene potencialmente enormes efectos distorsionantes entre sectores los que perdieron la deducibilidad respecto a las que lo mantuvieron entre regiones los estados que tienen impuestos locales altos respecto de los que no los tienen y eso debería de darnos pausa en términos de revisar si ese es el tipo de reforma fiscal que queremos con un elemento adicional cuando consideramos que la ampliación de la base los ubica más o menos en el 28 29 ahí estamos nosotros con un cambio trascendente que se dio por primera vez en 10 años este año se va a actualizar la tarifa del impuesto sobre la renta por la inflación acumulada desde la última vez que se actualizó es una actualización del 16% va a implicar un sacrificio fiscal de 40 mil millones si no hubiéramos hecho la actualización se podría haber bajado la tasa del 30 al 28 eso quiere decir que el alivio fiscal que este año van a enfrentar las empresas y las personas hubiese equivalido a una tasa casi dos puntos menor del impuesto sobre la renta por lo que no perdemos competitividad respecto a Estados Unidos lo que no quiere decir que no tengamos que estar atentos de que esa reforma que no tiene un impacto México específico no vaya a implicar reacciones de México y del resto del mundo en una agenda fiscal que permanentemente es inacabada Doctor Meade la pausa esta que nos pusieron en los aranceles del acero ¿te parece? tú fuiste también canciller de la República una ventana de oportunidad o una espada de Damocles mira me parece que la negociación se ha conducido bien y me parece que eso nos trae a un punto bien relevante nosotros en las candidaturas yo quisiera dejar estos dos mensajes primero y muy importante las campañas son importantes las elecciones se ganan en la campaña y esa campaña todavía no empieza segundo e igualmente importante las elecciones tienen consecuencias hay una estadística que a mí siempre me sorprende publicada en una hoja de internet se llama FiveThirtyEight esa estadística dice que solamente el cuatro por ciento de la población piensa que los políticos cumplen sus palabras eso quiere decir que de quienes aquí están pues a lo mejor Juana y un par de buenos amigos más me están creyendo ese es un error a los políticos hay que tomarlos en serio hay que tomarlos en serio y literalmente y lo que hemos visto en el caso de la admisión del presidente Trump es esa el presidente Trump lo que dijo en campaña se convirtió en programa de gobierno por eso es tan importante este ejercicio del ABM porque lo que digamos nosotros aquí y a lo que nos comprometamos será programa de gobierno y le dará rumbo a este país hacia adelante frente a ese reto con el que empezamos la administración que nos sumió en la peor crisis de confianza que hemos tenido desde 1995 México ha mantenido una postura digna en la negociación México no se ha dejado intimidar México está haciendo su tarea y la tendrá que seguir haciendo para no ser objeto nunca de una intimidación ni de Estados Unidos ni de ningún otro país del mundo si es un tema si es un tema de absoluta actualidad el tema del sistema nacional anticorrupción tú crees que ya hablaste del fiscal en términos generales un fiscal anticorrupción independiente autónomo es también la solución para este país sin duda el ministerio público autónomo es clave la autonomía del ministerio público deberá ser sagrada y la vemos en todas partes del mundo nadie le pregunta hoy a Trump sobre una investigación criminal le preguntan a Mueller nadie le preguntaba a Clinton le preguntaban a Kenneth Starr nadie le preguntaba a Andriotti le preguntaban a Falcone ¿qué tenemos que hacer si queremos tener y hacer que el estado de derecho sea vigente en México lo mismo tener ministerios públicos autónomos y que un día en una bancaria tengamos un panel como estos e invitemos a esos ministerios públicos para que nos platiquen qué es lo que están haciendo para someter a juicio a cualquier funcionario de cualquier nivel hubo un acuerdo constitucional alrededor del sistema nacional anticorrupción es una vergüenza que nosotros hayamos dejado que por razones políticas ese acuerdo se dinamitar fue un sistema nacional anticorrupción que se consensó a nivel constitucional dos terceras partes del Congreso Federal y la mitad de las legislaturas locales es un sistema nacional anticorrupción que se construyó con voces ciudadanas es un sistema nacional anticorrupción que cuando se estudia su diseño es absolutamente moderno y es una vergüenza que por rencillas políticas nosotros lo hayamos dinamitado y le hayamos perdido confianza antes de darle oportunidad de arrancar nosotros hemos señalado que no debíamos esperar a que termine la contienda hemos empujado a que se den los nombramientos desde ahorita a ver ni modo que no seamos capaces de encontrar gente honorable para ocupar ese puesto las magistraturas la propia PGR y hacerlo con toda transparencia y hacerlo desde ahora y hacer de una vez algunas de esas modificaciones como la de la concurrencia patrimonial y la modificación para recuperar el patrimonio de una vez desde ahorita estando ya en las iniciativas